El tiempo era testigo de nuestros besos, besos prohibidos La sombra triste de la aurora, libre y llano brilla desde que te fuiste Y la verde oliva de la verde rama y la verde orilla de la aguilla en calma Y en el horizonte se ve reflejado el aroma inquieto de nuestro pasado Mírame, me dijiste mírame, me cogiste de la mano y me acariciaste No me olvides nunca, tú me susurraste Mírame, me dijiste mírame, lágrimas de otoño cubriendo el camino Mientras tú te alejas, yo te miro El tiempo era testigo de nuestros besos, besos prohibidos La sombra triste de la aurora, libre y llano brilla desde que te fuiste Y la verde oliva de la verde rama y la verde orilla de la aguilla en calma Y en el horizonte se ve reflejado el aroma inquieto de nuestro pasado Mírame, me dijiste mírame, me cogiste de la mano y me acariciaste No me olvides nunca, tú me susurraste Mírame, me dijiste mírame, lágrimas de otoño cubriendo el camino Mientras tú te alejas, yo más te vi Y la verde oliva de la verde rama y la verde orilla de la aguilla en calma Y en el horizonte se ve reflejado el aroma inquieto de nuestro pasado Mírame, me dijiste mírame, me cogiste de la mano y me acariciaste No me olvides nunca, tú me susurraste Mírame, me dijiste mírame, lágrimas de otoño cubriendo el camino Mientras tú te alejas, yo más te miro Mírame, me dijiste mírame, lágrimas de otoño cubriendo el camino Mientras tú te alejas, yo más te miro